La Randoncleta 25 grados la temperatura en la ciudad de Puerto Madryn en camino a los 31 me marca a mí a las 4 de la tarde está prevista esa temperatura en ese momento del día viento sopla noreste a 11 kilómetros en la hora la humedad es del 38% compañero Juan Pablo Solco ¿Cómo anda querido? ¿Cómo está señor Facundo? Bien, bueno por partida doble porque hoy es el día de la actividad que tiene que ver con los talleres de expresión los miércoles se mantiene ese formato habitual que hay durante el año también pero bueno recién veníamos de compartir algunos datos con del grupo de descendencia que escuchábamos antes de Eugenia Chayde que se despidió de Barbie Factory que se va a presentar el próximo sábado y usted también es un pulpo ¿no? no como un pulpo ¿cómo es Facundo? ¿el apellido de Facundo? Catrimán como el pulpo Catrimán sino un pulpo musical sería Poneli sí aunque está en una versión de habría que buscar un animal más de menos cantidad de tentáculos en el último tiempo una babosa quizás sí o un caracol me parece que está como el caracol ahí metido metido en la casita a veces saco la cabeza y a veces me meto viene antes de contarme lo que viene sí sí que en realidad ese viene puede ser de futuro o viene de y puede ser de pasado entonces yo le preguntaba viene de hacer una serie de presentaciones en un palo que también lo ha atrapado pienso en Chinchimoyes y pienso en esta nueva formación que ahora no recuerdo el nombre pero que tiene que ver con la actividad de infantil sí estuvimos haciendo temporada de enero de verano con un espectáculo de música infantil de un músico de un artista de Bahía Blanca que se llama Roddy Muscaripa él trajo su espectáculo a Madryn y lo compartió con Guille Gutiérrez en bajo y conmigo en batería es su espectáculo que ahora bueno Roddy ya está en Bahía Blanca lo hicimos todo enero un espectáculo hermoso sábados y domingos de enero una linda experiencia y en esto de presentarse como decíamos en distintos géneros distintos lugares distinto público bueno pregunta bastante obvia y típica ¿no? pero la la recepción de del pibito de la pibita cosa que ya has experimentado en Chinchimoyes es es muy especial creería que es de lo más lindo o por lo menos en esta etapa de mi vida digamos que es un público el público infantil es un público muy sincero ¿no? si le gusta te ama y si no le gusta va y te lo dice y eso está buenísimo porque como artista te pone en un lugar primero que que la música o donde donde lo atrapasa un niño ¿no? con la música y son cosas simples ¿no? la simpleza de un de una música infantil digamos me parece que ese es el gran desafío o por lo menos para mí que vengo a tocar otros géneros musicales quizás un género un poco más si se quiere que uno tiene que estudiar un poco más que tiene que no sé cosas más complejas la música infantil tiene esa simpleza que te hace bajar un montón un montón de cambios y decir bueno la cosa va por otro lado ¿no? por el juego por encontrarnos nosotros también como como adultos como adultas en un lugar de bueno perdimos el juego o sea en qué momento perdimos el juego en qué momento dejamos de jugar y de creer que ya no somos niños porque es un poco eso también ¿no? es como volver un poco a encontrarse con esa niñez que uno se cree que no tenemos más por ser adultos y tener una vida de responsabilidades quizás y y eso es lo que a mí me atrapó de estos proyectos ¿no? de Chinchimoyes y de Roddy Roddy Tron que fue el espectáculo que presentaron Roddy Tron y el Comando Cristal que también tiene una carga ahí Roddy es un instructor de yoga y está en ese mundo digamos de la conciencia del cuerpo y un montón de cosas y lleva a ese espectáculo un montón de juegos que tienen que ver con el yoga del conocimiento del cuerpo bueno y eso también ¿no? como despertar un montón de cosas ¿hay algo de este material que se puede ver en las redes? para quienes no pudieron ir y escuchan ahora la radio estamos hablando con Juan Pisolco que nos va a contar ahora de cuánto viene porque el tipo es así abre una puerta cierra otra y a veces lo hacen simultáneo pero vienen de esta actividad de música infantil lo pueden buscar en las redes de Roddy Roddy Muscaripa o Roddy Tron o Mundo Roddy creo que es ahí seguramente ya están subidos videos de lo que fueron los espectáculos que hicimos acá y él sigue con otros músicos en Bahía Blanca con este proyecto digamos Roddy para el que no para el que no lo conoce es el fundador de una banda legendaria bueno que ahora sigue sin Roddy porque Roddy arma este espectáculo nuevo que se llama Los Fantabulósicos que es una banda de música infantil de Bahía Blanca muy reconocida en el ambiente de la música y de los espectáculos infantiles y que Chinchimoyes hace algunos temas de Fantabulósicos o ha hecho porque nada son geniales o sea pueden encontrar Fantabulósicos o Roddy Muscaripa cualquiera de los dos espectáculos así que nada la pasamos muy bien con Roddy excelente persona aparte de músico también ¿qué se viene Juan P? vengo un poco a difundir lo que estamos haciendo los días miércoles los días miércoles en Casa de la Cultura nosotros lo veníamos trabajando ya durante el año pero en verano se dio como un formato de ciclo de todos los miércoles el ciclo se llama Músicos Emergentes la idea es poder en realidad nace con bueno con alumnos de los talleres municipales culturales y también se abre a otros jóvenes digamos que estudian música y que tienen ganas de presentarse en vivo que también creemos que es un es parte de los talleres que damos el tocar en vivo a veces o lo que nos ha sucedido es quizás trabajamos en las clases en los talleres de ensamble que damos en Casa de la Cultura con el resto de los profes ahora te cuento quienes son los que estamos acá llevando adelante el ciclo pero muchas veces sucede que los chicos están preparados o tienen ganas de tocar y se encuentran con que salen a un escenario y hay un montón de cosas que si no las venimos trabajando desde antes pueden llegar a ser incómodas que uno se sube al escenario y no te escuchas bien el retorno no es el mejor cómo enchufar las cosas dónde poner los equip bueno todas esas cosas que uno cuando toca en vivo nos pasa todo el tiempo y la experiencia te va llevando a que podés tocar en situaciones quizás que no es muy cómoda pero con el rodaje de los años te vas amoldando eso bueno creemos importante que los pibes y las pibas aparte de los talleres puedan el que tiene ganas no es una cuestión obligatoria dentro de los talleres sino que el que tiene ganas de mostrar en el público de subirse a un escenario de tocar con una banda de profes porque la banda que acompaña a los a los y las solistas somos los profes está Martín Martínez en guitarra Godi Corbinas en bajo y vos está Agustín Urrutia en piano el negro al faro en acordeón y yo en batería nosotros somos la banda que acompañamos a en este caso los los y las pibas que son jóvenes son los talleres entre 13 y 20 años más o menos las edades y que suben con en realidad nos proponen a nosotros los temas que eligen ellos los sacamos los ensayamos y los miércoles los los llevamos en vivo a la Casa de la Cultura al salón más grande que tiene que da la calle Casa de la Cultura queda en Roques Espeña 86 para el que no conoce y se abren las puertas de la Casa de la Cultura a un a un ciclo de música en vivo gratuito que también está bueno que la casa se abra a que haya música en vivo porque no es habitual que en la Casa de la Cultura haya música en vivo sino que funcionan talleres clases exposiciones y que no funja como una cosa más de museo porque podemos entrar en la historia de la Casa de la Cultura el paseo típico bueno acá se hace tal cosa acá se hace tal otra sino que tenga esa vida de la cual estás mencionando horario todos los miércoles a las 20 horas a las 20 horas esta es la cuarta edición del ciclo funciona muy bien la gente va una cosa que nosotros queríamos es que esté la casa abierta entonces la gente que pasa tiene la posibilidad de escuchar de la vereda de entrar a la casa es una idea que surge de nosotros los profes que estamos laburando ahí se la planteamos a Diego Lacunza que es el director de Cultura y le gustó mucho y nos me hizo recordar que una de las primeras veces que yo he tocado en vivo digamos allá por el año 97 fue en la Casa de la Cultura en un ciclo que se llamaba Arte Bar se abría esa misma sala se ponían mesas había cafecito había algo para tomar había algo para comer tipo buffet en ese momento había mucha movida de poetas me acuerdo que estaba Bruno Di Benedetto y un montón de gente más que hacían recitado en vivo que había música en vivo eso era un ciclo creo que eran los fines de semana y cuando llevamos esta propuesta Diego se le vino eso a la cabeza dijo sí o sea esto no sucedió más está bueno que suceda que se pueda tocar en vivo en lugares que no son habituales porque el ciclo nosotros lo arrancamos durante el año y haciéndolo en teatros que es por ahí un ámbito más de si se quiere de concierto pero también nos gustaba la idea de sacar la música de esos lugares que a cierta gente nos llega por ahí hay una idea también de poder hacer ciclos por toda la ciudad porque si no siempre también nos concentramos en el centro y va quedando todo ahí y bueno ¿hasta cuándo dijiste que esto se ha ido durante todo enero o prácticamente todo enero porque son cuatro presentaciones y hasta cuándo se va a mantener el ciclo? el ciclo claro arranca en lo que sería en el marco de los talleres de verano sí todo enero la última fecha del ciclo de verano sería el miércoles 22 si mal no recuerdo y la idea es continuarlo todo el año como veníamos haciendo y nos gustaría digamos que siga todo el año porque es algo que también la pasamos muy bien hay convocatoria los chicos y las chicas que participan quieren volver a tocar que eso es tapiola en esta ocasión nos va a estar acompañando Nora Martínez en voz Luciana Catremil en voz y Luciano Ortiz en acordeón esos van a ser los músicos y las músicas que vienen participando de los talleres que vienen participando Luciana en este caso ha participado otros años de talleres de ensamble este año que pasó no hizo los talleres pero la idea también es eso quizás por situaciones de las escuelas de los horarios quizás no se continúa con los talleres pero siempre está la gana de seguir entonces involucrarlo también dentro del ciclo nos pareció que está que está piola y no solamente son pibas y pibes que estudian en casa de la cultura si no si no se abre digamos a por ahí jóvenes que están tocando que tienen sus bandas y como hacen para anunciar eso tienen que ir a la casa de la cultura se anotan tienen que hablar con ustedes tienen que hablar con nosotros no es que hay una que la casa de la cultura hace convocatoria a músicos sino que nada se acercan por suerte están yendo los pibes y pibas a ver el ciclo que esa por ahí es nuestra idea también que vayan ellos a acompañarnos y se contagien exactamente están yendo algunos chicos de la fundación también los he visto por ahí que van al ciclo que se enteran que es también que sea gratuito abre la posibilidad que todos lo podamos ver quizá cobrando una entrada ya nos limitamos y más como está la situación de hoy que a veces pagar una entrada aunque parezca poco es un montón así que nada acercándose los miércoles se han acercado gente el mismo día del ciclo yo quiero participar como hago bueno ahí estamos nosotros para 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 eso así que hoy miércoles 20 horas entrada libre gratuita roquesaspeña86 casa de la cultura el ciclo y creo que el miércoles 22 porque es el lunes y martes es feriado nos agarra el 20 el viernes 20 el miércoles 22 aparte de ser el ciclo vamos a hacer el cierre del taller de ensamble de verano así que van a tocar bandas de de los pibes y las pibas o sea que el 22 estira digamos el del el show si vamos a hacer una el ciclo más muestra de de los talleres de ensamble que los talleres de ensamble nada es hacer una banda digamos los que están estudiando sus instrumentos individuales arman arman sus temas y tocan que querés escuchar así nos vamos a la pausa con algo de música y le damos tiempo a marco rodríguez coincidiste con rodríguez en alguna formación musical o el hecho de que los dos tocan el mismo instrumento hace que no no ¿eh? ¿han tocado con dos baterías? una presentación de garage ¿no fue? una presentación a mí algo que me gusta que no me sucede muy habitual porque yo aparte de batería toco percusión y me gusta tocar percusión con un baterista que son digamos el plan de un percusionista solo en una banda es diferente a un percusionista con un baterista pero ahí es donde lo invocamos en esto de lamentablemente tener que etiquetar este la percusión y la y la batería ¿en qué? ¿en una salsa por ejemplo? puede ser en cualquier género puede ser rock puede ser funk puede ser reggae sí hay diferentes instrumentos bueno y ahí coincidiste con Rodríguez él tocando la batería y vos percusión se te complicó la memoria y cuando hicimos la presentación de garage cuando hicieron la presentación de garage claro ¿no? ¿en dónde? hace muchos años fue eso ¿la frontera era? no me acuerdo ya ¿en dónde? ¿la frontera? y eso que son jóvenes pero tienen no pero tienen mucho camino de recorrido no no que tienen mucho camino de recorrido muchas bandas muchos nombres este arranqué de muy joven muchas presentaciones los dos también en un rol de bueno marco en el rol del sonido vos en algún en bastantes ocasiones me parece en el rol de productor esto que contabas de Roddy y de Bahía también te ha tocado en otras circunstancias bueno acá en la usina lo tuvimos hace unos veranos atrás a Tiki Canteros este por nombrar algunas cosas ¿no? o sea yo te voy recordando cosas que hiciste vos que vos no te acordás de vos sí claro está bien pero son muchas el otro día cumplió años este uno de los Simonovic que no es no sé si no es justamente es Diego y no es que hacía el que integraba justamente ayer me acordé que no lo saludé no lo saludaste bueno lo voy a saludar hoy porque hoy toco también en la noche no integraba con vos un grupo que hacían jazz claro y de paso también te digo que cantaba una chica que ahora no me sale Giselle con Giselle toqué con Alejandro Simonovic que es hermano de Diego Simonovic bajista después tenemos otra Simonovic que es actriz sí Anita Simonovic y Martín Simonovic que es hermano de Ana sobrino de Diego hijo de Ale viste que no estoy tan mal no muy bien muy bien que también tocó en La Granada él el último tiempo de La Granada estuvo Martín Simonovic La Granada uno de los grupos de solco bueno donde toca hoy y de paso tírele mientras haga al revés pídale un tema a Rodríguez así salimos de esto ¿cómo salimos? tiene para elegir lo que quiera hoy es el cumpleaños del líder de Motecru hace dos días fue el cumpleaños o hubiese sido el cumpleaños de Bob Marley quiere ir por el lado de percusión con no sé Mamadi Keita no no vamos a ir con Nico Ibarburu Nico Ibarburu sí ¿se encuentra en YouTube? Uruguayo o en Spotify en YouTube sí Nico Ibarburu Nico Ibarburu podemos ir con con algún tema de él esa es la parte aparte el disco creo que se llama Amfibio ¿puede ser? esa es la parte uruguaya de de solco que ya sería bueno también una charla interminable pero cuéntenos hoy entonces hoy a las 20 está con La Casa de la Cultura Emergentes y después después nos vamos a Don Eugenio con Martínez Simonovich y Bigatti y no recuerdo el nombre porque yo estoy de invitado ahí con una cantante brasilera que se canta todo vamos a estar haciendo música brasilera ahí y festejando cumpleaños de Martínez también que Martínez tiene mucho que ver con la música brasileña ¿no? sí ha vivido inclusive le canta es fanático fanático de la música de Brasil la cantante que está hoy es amiga mire como le sigo la carrera que usted tenía usted participaba con Martínez y con un muchacho brasileño que hacía capoeira sí André de Lima ¿eh? André de Lima sí de Lima justamente pero hacían ¿no tenían un grupo? sí sí ¿eh? ¿hacían música brasileña? sí así que yo a usted lo tengo haciendo jazz con Simonovich y compañía hay una que no tenés que te voy a contar ahora haciendo blues con los viejos verdes cuando vino Bob Estrange en un espectáculo extraordinario sí haciendo obviamente percusión con su rol de conductor en este no solamente en La Granada sino también en este en trabajo como como docente eh de nombre lo tengo eh que ha participado acá por ahí le voy a errar pero Espiral ¿Espiral? Espiral sí en el 97 98 fue nuestro último bien concierto y nos estamos juntando este viernes con Espiral dúo con Martín Martínez trío con André de Lima en versión brasileña sí eh bueno faltan muchísimas más pero hay una hay una tiene unas cuantas chinchimolles ya hablamos hay una que es crucial ojalá la hayan bajado de YouTube que la hayan bajado que la hayan sacado que la hayan borrado del planeta usted dice que ahí se va todo el prestigio al tacho qué lindo que es Juan Pablo eh sí sí estuve tocando en el cine sí me acuerdo en ese momento con Laura Espósito Laura Espósito descendiente de la hija de Homero la nieta de Homero Espósito estuve tocando Waka Waka un tema de Shakira ¿te acuerdas? Waka Waka eh del Mundial de Sudáfrica ese tema pero ¿y por qué hizo eso? había que morfar ¿eh? muchas cosas dice claro en ese caso en ese caso la tenía Emma chiquita ahora lo tiene así que quizás si ponés Waka Waka no vamos con esto recuérdenos que estamos escuchando Nico Barbulo ¿no? es bravo es bravo Rodríguez pero ¿qué hacía tocando Waka Waka? y Laura Espósito también ¿por qué estaba tocando Waka Waka? viene del tango viene de ¿eh? lo que hay que hacer ¿no? con un pesito ¿eh? ¿comerla? hoy podemos elegir no sé bueno tiene una mala noticia que es que no se bajó de YouTube que está ahí ¿eh? la otra mala noticia que tiene es que le vamos a decir a la gente en dónde lo puede encontrar ¿en qué dirección de YouTube Rodríguez? ¿eh? Laura Espósito en Laura Espósito ¡uh! Laura Espósito encima de tener un montón de seguidores de reproducciones bueno Laura Espósito Waka Waka y se van a encontrar no se tuvo que disfrazar de nada encima ¿no? porque capaz que lo hizo no, no estaba ahí tuvo que bueno volvemos al uruguayo y nos vamos Nico Ibarburu ha tocado con con Daniel Massa hace muy poco Daniel Massa estuvo en la usina cultural con Fatoruzo con Fatoruzo grandes músicos grandes músicos Nico Ibarburu guitarrista de Julieta Herrada otra tremenda la hija de negro así que nada bueno y recordamos entonces miércoles 20 horas Casa de la Cultura y a partir de qué hora en... ¿dónde queda don Eugenio? a partir de las 22 22 ¿y dónde queda don Eugenio? más o menos Roca y 9 de Julio Roca y 9 de Julio en la esquina de la Chava ah ¿dónde se come Zappi? sí es la primera vez que voy a entrar pero no te estoy mintiendo vamos con el uruguayo y ya venimos toda la vida y es la llave que me salva tu amor tu amor tu amor no te estoy mintiendo